La sangre sí que lo sabíamos porque lo conseguimos aquí. Pues los mestizos están también. Ah, pues los mestizos sí que no había encontrado. Bueno, que si no... ¿Te llegó algún mensaje para la madera prima? Sí, me ha llegado uno, de que no hay turcomanos. No hay turcomanos, eh. Ya está. ¡Todo, todo, 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 tudo! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! Tenemos dos puras sangres más Ya les he pillado justo donde aparece tanto el rojo como el gris Pues a ver, tengo dinero como para uno Al banco de Blackwater, ¿sí? Claro, tengo dinero Vamos mejor al de Blackwater, sí Que yo casi... Bueno, vamos a esperar a mi hermana, que no sabemos dónde está Vamos a esperar aquí en el camino, porque acá solo aparece Bueno, voy a avisarle... Ahora vuelvo Espérate que Vicky no sabe exactamente dónde está Ya, es que ya se trata de nosotros Pi, he tenido... He tenido... Un momento... Un momento... Qué cojones ¿Qué? Allí, mira Un caballo... Un caballo... Marrón... Parece... Más o menos pequeño Eh... Con... Con la... Blanca... Gris... Negra... Creo que es ella... Parece un mestizo humano Puede ser... Pues está más perdida... La pobre... A ver si sabe volver... Espérate... Tengo una idea... Eh... ¿Vas a pegar un tiro al aire? O... Ah, no... No me queda... Pero... Es que va a encender una... Antorcha... Ah... Bueno... ¿Tú te acuerdas... La caída... Que... Nos hemos caído varias veces? ¿En la que hemos esquivado antes? Sí... Te has caído... Bueno... Técnicamente... No me he caído... A ver... A ver cómo te explico yo de todo... ¿Cómo la has saltado? Cuéntame tú esa cara... Saltando... Cada día... Me impresionas más... Eres como las estrellas privaces... Cada que se miran... Se demina la luz... Es que... Tú sabes... El típico impulso... El... Si de... ¡Corre! Si... Como... Como... Cuando te sientes perseguido... Por... 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 Por gente... Que dices... Bueno... Ya de perdidos al río... Si... Me pillan... Al menos que me pillen... En... En mal estado... Pues... Pues... He dicho... Salto... Y a ver qué pasa... Y pues no... Pues... ¿Cuánto valen los pura sangre? Los pura sangre son 200... Pues... Y si... Pero... 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 Por el... Vale... Sí... Vale... Y así ya... Tengo el alto... Que es el que a mí me gustaba... Pues me apunto a que... Justamente... Aquí abajo... A la derecha... Aparece el gris... Y más al fondo... El rojo... Aparece en la misma zona... El rojo recuerda... Es una hembra... El rojo recuerda que es más cara... Ya... Es una hembra... Es una hembra... Este es macho... El que tengo yo... Bien... Pues ya tenemos dos machos de... De esos pues... Porque sí bonita... Di que sí... Salta con alegría... Con ímpetu... ¿Qué es lo que te haces aquí? Ay... Seguro... Seguro que se va a llevar bien con mi yegua... Que va saltando... Va... Va saltando... Caídas... Por encima de sus posibilidades... Ahora... Ahora en serio... No sé cómo sigo vivo después de eso... Emmm... Yo agradezco que no estés... Para que me entiendan... Sí, sí... Es que... Es que no te voy a engañar... Yo... Yo... Yo me dije a mí mismo... Hombre... Si me paro... A lo mejor no salgo... Y si salto... Tengo posibilidades... Vale... Pues vamos de vuelta pues... A Blackwater hemos dicho... Eh... Da... Pero es que... No voy a pasar por ahí en medio... Ah... Bueno... Es verdad... Vosotros no tenéis español o no? No... Eh... Vale... Pues porque sí... Y más que nada... Porque me he empezado a sentir mal... Por haberme acercado ahí... Y de repente así... Como... Y yo... Bueno... Pero... Te has tomado... 10... Pero... Porque no te lo toco... Pero... Pero esta mujer es un imán... De las caídas... Es un imán... Caballero... ¡Tire! 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 ¡Corre! 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 Vale... Vale... Vas... Vas a tener que comprarle... No sé... Sí... Ponerle un colchón alrededor... O algo... Muyirla... Para que cuando se caiga... Posible... Bueno... Por favor... Jesúsito... Tú que me estás escuchando... Que no hayan lobos ahora... Por favor... No pasa nada... Tengo un fusil... Y muchas balas... Eh... Yo tengo... Una mierda de arma... Y... Bastantes balas... Eh... Las suficientes... A ver... Para lobos... Mientras que le atines algún tiro... Sí... A ver... Buena puntería... Por eso digo... Si... Al final... Aunque no le des a matar... Se asustan... No tentemos mucho la suerte... Vamos a intentar ir lo más rápido posible... A ver... Tiene que darle... Darle calla... Ir vosotros por delante... Que yo... Tengo ahora mismo el mejor caballo... Pero ahora mismo no puedo... Como comprenderás... ¿Va la pobre yegua? Sí... Por eso... Por eso no le estoy... Ahora... Ahora me voy a subir en tiniebla... Y la llevo con el ajo... Sí... Mejor... De hecho... Si... Si quieres... En lo que hace... De hecho... En lo que hace es el cambio... Si... No tienes antibiótico... Te doy un antibiótico rápido... ¿Tienes o no tienes? Eh... No lo sé... Mejor... Eh... Es guapo que... Casi me devuelve ni otra vez... No, no tengo... Vale... Toma... 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 Ahí tienes... Yo no tenía antibiótico... Ahora sí... Ah, vale... ¿Mejor? y voy a comer algo rápido y voy a comer algo No te preocupes, no te preocupes. ¿Cómo le quito el lazo yo ahora? ¿Cómo le quito el lazo yo ahora? ¿Cómo le quito el lazo yo ahora? ¿Listo? Perfecto. Pues no te olvides del puro sangre. Vale. Vamos adelante. 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 Grita. No gritas. Au. No grita. La copa no grita y no lo he escuchado. Vamos. Seguimos. Está teniendo una suerte de que no salga corriendo el pura sangre que normalmente a la menima que pueden salen corriendo. Y ahora se me mete este por medio. Ya. No. Sí. También lo digo. Los caballeros nos han ido porque no han querido. No. Ya, 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 ya. No. 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 Gracias.